Valderrobre se convirtió en la capital europea del Bike Trial durante el fin de semana. 92 pilotos se dieron cita para disputar la Copa de Europa y el Campeonato de España de este deporte, que aunque no es muy conocido por la mayor parte de la población, goza de buena salud en nuestro país. La mayoría de los inscritos fueron españoles, 12 de ellos sumaron los de los clubes Bike Trial Bajo Aragón y Trial Matarraña, pero también estuvieron presentes Andorra, Suiza, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Eslovaquia o República Checa. Tras la recepción de pilotos y la apertura del Pado que el viernes, el sábado se iniciaron las actividades por la mañana con las verificaciones técnicas y administrativas, momento que muchos aprovecharon para visitar las zonas. La tarde se desarrolló principalmente en el Polideportivo Municipal, donde tuvo lugar un concurso en el que se combinó el Bike Trial con la velocidad, de tal forma que los participantes tuvieron que superar una serie de obstáculos intentando no perder demasiados puntos en relación al tiempo y a la destreza de cada uno. Al final todos se llevaron su premio. A continuación se presentó oficialmente la prueba ante un numeroso público que aguardó en el interior del recinto bajo techo hasta que cesó la lluvia torrencial que cayó sobre la localidad a última hora. Y al domingo se disputó la Copa de Europa y el Campeonato de España de Bike Trial a lo largo de la mañana. Lo cierto es que la lluvia del sábado influyó en el estado del firme, en algunos casos para bien y en otros para mal, pues con la humedad algunos tramos presentaban partes resbaladizas que solamente los afortunados consiguieron vencer gracias a impulsos certeros y maniobras previamente planificadas después de estudiar cada detalle a pie minutos antes de subirse a la bicicleta. Una de las características más valoradas por quienes se acercaron hasta el municipio fue que la prueba transcurriera por zonas naturales. En esta ocasión el término conocido como la Montaña de San Cristóbal en los alrededores de la Capelleta fue donde se pudieron ver los saltos más impresionantes entre rocas de gran tamaño y con la dificultad añadida del barro que inevitablemente se adhería a las ruedas. Asimismo los pequeños tuvieron sus propios circuitos adaptados a su nivel entre los pinos y con obstáculos menores. Además se prepararon dos zonas tipo indoor junto al polideportivo dentro del Bike Trial Park con trocos y elementos de hormigón. Entre los mejores a nivel internacional de la categoría élite, el catalán Daniel Comas terminó por delante del caspolino Abel Mustieles seguido de Raúl Gutiérrez. Por otra parte, Jan Fernández fue el ganador en senior, Sergio García terminó primero en junior, Sergio Fernández se llevó el trofeo más importante en mínime, Charlie Rolls subió a lo alto del podio en Benjamín y Alan Rovira hizo lo mismo en Pausín. En cuanto a las féminas, Mireia Avant ocupó el primer puesto y en la categoría Open Alejandro Ramón del Club Bike Trial Bajo Aragón fue el primero. Mención especial merece Mario Sánchez, único niño en la categoría promesa, que a pesar de las dificultades con las que se enfrentó, consiguió finalizar bastante bien.